A la Cruz Roja la ayudas tú. En el año de 1961, llegó en Senada una institución independiente y universal, con el firme objetivo de ayudar, palabra que define la motivación más importante de la Cruz Roja Mexicana. Institución permanente de asistencia privada y utilidad pública, apoyo constante de los poderes gubernamentales. Nuestra misión es ofrecer atención eficiente en casos de emergencia y en situaciones de desastre. E impulsar las acciones tendientes e incrementar la capacidad de las personas y las comunidades, con la fuerza de la acción voluntaria. Cruz Roja en Senada se ha distinguido siempre por ser una de las mejores delegaciones de Cruz Roja en toda la República Mexicana. Esto se ha logrado a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de parte de todo el personal que voluntariamente o remunerados prestan sus servicios para Cruz Roja. A través de los años, Cruz Roja ha estado creciendo y cada vez prestando un mejor servicio, tanto en calidad como en calidez, teniendo mejores instalaciones, mejores ambulancias y mejor equipo. Todo esto se logra a base del apoyo y la aportación que proporciona toda la ciudad en Senada. Estamos para servir a la comunidad y con sus recursos nosotros estamos cada día mejorando, haciendo un esfuerzo tanto en capacitación como en mejor equipo para brindarle el servicio que la comunidad se merece. Cruz Roja Mexicana sirve a la población en Senada con programas de capacitación, servicios médicos prehospitalarios y servicios en atención de emergencias. Los programas de la institución no son sostenidos por el gobierno a través de subsidios o impuestos. Los servicios que prestamos son financiados por aportaciones económicas de la sociedad en su conjunto, así como por actividades y programas desarrollados por el área de procuración de fondos, con el apoyo de todos los voluntarios. Mi nombre es Julio César Montoya, gerente de Pinturas Pittsburgh, aquí en esta bella ciudad de Ensenada. El motivo de esta expresión hacia ustedes es invitarlos a colaborar con la Cruz Roja. Nuestra empresa en una reunión tuvo a bien acordar, apoyar a esta benemérita institución de una manera directa. Esta fue adoptando una unidad. Nosotros hacemos una aportación económica con la cual apoyamos para su mantenimiento, su combustible, para que se mantenga operando de manera eficiente y de esta manera poder ayudar a aquel que lo necesite en un momento que esperemos nunca suceda, pero Cruz Roja siempre está ahí para ayudarlas. Por eso nosotros, como Pinturas Pittsburgh, invitamos al comerciante, al empresario, a todo aquel que pueda aportar algo o que se integre al programa de Adopta una Unidad. Tengamos ese espíritu de ayuda, ese espíritu de servir o de dar un granito, algo de nosotros para que los demás, en el momento en que lo necesiten, Cruz Roja pueda estar ahí y asistirlos. El voluntariado es la base de nuestro trabajo, quien a cambio recibe la oportunidad de servir a la comunidad en donde vivo, formando parte de este gran movimiento humanitario. Mi nombre es Marie Kahuayi de Saab. Ayudar a la Cruz Roja fue una de mis mayores experiencias. Viví muy de cerca el dolor ajeno y vi la lucha constante que tenían para salvar vidas, sin importarles raza, religión o estados sociales. Llevando apoyo en casos de desastres, de guerras y de hambre. Aquí en Ensenada, hemos visto cómo creció y cambió su fisionomía, transformándose para poder servir mejor a una población creciente. Gracias al altruismo de varias personas, de las mesas directivas, del cuerpo médico y del voluntariado, que día a día lucha constantemente por aliviar el dolor de todas las personas que lo necesitan, con la única satisfacción del deber cumplido y de servir. La Cruz Roja vive de las donaciones. Seamos generosos. Ayudemos a esa gran institución para que siga sirviendo. Todos la necesitamos. El funcionamiento correcto de todo el equipo de trabajo de Cruz Roja hace posible la atención en casos de emergencia, área en la que hoy somos más eficientes. Nuestras ambulancias prestan 9 de cada 10 servicios las 24 horas del día, los 365 días del año, contando con emotivos e innumerables casos en los que hemos podido salvar la vida de un ser humano. Mi nombre es Ramón Pérez, encenadense, empresario, y hace varios años, en mi juventud, tuve por ahí un accidente bastante grave frente al aeropuerto, y fue tan rápida la intervención de la Benemérita Cruz Roja, que gracias a ellos nos canalizaron a la Cruz Roja, después al hospital, nos turnaron también en la ambulancia al hospital general. Pero si no hubiera sido por esa rapidez con la que a nosotros nos llevaron, probablemente no lo estuviera contando. Fue un accidente bastante, bastante desastroso, donde yo salí fuera del automóvil, toda la vida voy a estar agradecido, y así como me pasó a mí, le puede pasar a todo, cualquier encenadense. Y nunca es tarde para apoyar a una institución que nos ha dado mucho, que ha salvado, y que puede salvar tanto a sus hijos, como a usted, o a algún familiar. Soy Elvia Flores, hace unos meses tuve un accidente, y la Cruz Roja llegó a rescatarme. Estaba entre los fierros, yo estaba inconsciente, y pues gracias a Dios, llegaron ellos primero, ¿verdad? Y estoy aquí para contarlo, y pues estoy con mis hijos, y le doy muchas gracias a la Cruz Roja, y a los paramédicos, y a las enfermeras, que llegaron primero, y estoy aquí, me llevaron a un hospital, y pues les doy las gracias. Nuestros principios nos permiten contar con el reconocimiento y la confianza de todos los sectores de nuestra sociedad, porque quienes nos apoyan, están seguros de que siempre llegamos a donde más nos necesiten. Buenos días a todos, mi nombre es Judith Luna, Vicerrectora del Campus Funcionario. Para mí es un honor estar aquí, y hacerles una cordial invitación, apoyar a la Cruz Roja. A la universidad es muy importante, porque es un valor, un valor para nosotros, en la entidad, y es una forma de ser responsables sociales ante la institución. Al final de cuentas, lo que estamos buscando es que todos nuestros alumnos apoyen, nosotros tradicionalmente tenemos más de seis años apoyando formalmente a la Cruz Roja. Para nosotros es muy importante que los estudiantes desarrollen un valor hacia la Cruz Roja, un sentimiento de solidaridad, porque al final de cuentas, la Cruz Roja la ocupamos todos. Esperamos nunca necesitarla, pero al final de cuentas, siempre tenemos que estar presentes con ella. Y lo que damos es poco a comparación de lo que nos puede otorgar, salvarnos la vida. A la Cruz Roja la ayudas tú, con tus donativos, con tu participación activa en nuestros programas, y principalmente con tu confianza, para que nuestros servicios continúen creciendo y sigamos aliviando el sufrimiento de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Necesitamos a ti. A la Cruz Roja la ayudas tú. A la Cruz Roja la ayudas tú. A la Cruz Roja la ayudas tú.